2 y 39 minutos de la tarde Y Guarda Raya presenta 1537 señas Un concierto sensorial para personas oyentes y no oyentes Con nosotros se encuentran justamente los creadores de este concierto Buenas tardes a ambos chicos Y bueno, por supuesto, nuestra intérprete de señas que siempre nos está apoyando en estos casos ¿Cómo están? ¿Qué tal Natalia? Buenas tardes Estamos obviamente muy contentos, muy alegres de poder presentar este show Que venimos trabajando hace un año Es un concierto sensorial, como tú mencionabas Un concierto que está orientado para las personas sordas Pero que también lo pueden disfrutar las personas oyentes ¿Y cómo va a ser la dinámica de este concierto? ¿Justamente para que pueda ser disfrutada por personas con discapacidad auditiva o no? O sea, básicamente es un concierto normal O sea, la persona que escucha va a presenciar el concierto de Guarda Raya Pero con un aditamento adicional especial que es todo el tema sensorial Que es lo que está orientado para las personas que no escuchan Por ejemplo, hay técnicas como las del globo Se les va a dar un globo a todas las personas que van Porque a través del globo ellos pueden sentir las vibraciones de la música como tal Hay un tema de ecualización, de que los bajos estén más altos También por un tema vibratorio Los intérpretes, uno de los intérpretes es justamente Francisco Hay un trabajo de luces, entre otras técnicas que justamente están orientadas Para poder contar y cantar una canción a personas que no escuchan Nos parece maravillosa esta iniciativa Francisco, conversanos Tú vas a ser el que va a dar la intérprete de señas Entonces supongo que vas a estar proyectado en una pantalla Para que todas las personas puedan ver justamente el lenguaje Y saber de qué trata las canciones Bueno, yo te voy a contestar él Pero ellos no van a estar en pantalla Ellos van a estar al frente O sea, ellos van a ser los cantantes Y todos van a poder apreciar los movimientos Y todos los van a poder apreciar Se va a reforzar con pantalla, sí Pero bueno, ahí te cuenta él Bueno, sí, es verdad Primero, buenas tardes Ahora, bueno, quisiera La verdad es importante explicar un poco de esto Porque las personas van a sentir Van a pasar por un concierto Pero obviamente los oyentes van a escucharlo Van a cantar Pero las personas sordas que están por atrás, por ejemplo ¿Cómo van a poder percibir? Con la intérprete, obviamente También con la parte sensorial que te explicó anteriormente Álvaro Va a ser un poco más claro Van a estar los intérpretes parados frente a ellos Va a ser mucho más claro No como tal vez un poco Hasta para que sientan bien el concierto Para que disfruten del concierto Las personas, la comunidad sorda La verdad está muy identificada con ese concierto Sí, justamente te iba a preguntar eso ¿Cómo te sientes al ser parte de un concierto Totalmente inclusivo Y bastante novedoso desafortunadamente en el país? Pero que bueno, ustedes están introduciendo Bueno, la verdad Yo me siento súper emocionado Súper emocionado Súper feliz Jamás pensé Jamás pensé La verdad agradezco bastante Por la oportunidad que me dan Por la oportunidad de participar Con mi identidad De todo Quito Y de muchas personas que nos identificamos Como una comunidad sorda ¿No? La capacidad que tenemos De teatro De mimo De muchas cosas que podemos Las personas sordas Algunas personas, claro Eso típico, ¿no? No pueden Eres persona sorda Es súper complicado Que cantes tú Cantar a una persona sorda Sí, tenemos la misma capacidad Tenemos A lo menos con guardarraya Le agradezco un montón De tener esta oportunidad De poder ingresar Y poder Tener esta parte De sensibilizar a la gente Sí, como tú dices La limitación está nada más En la cabeza De cada uno de nosotros Porque efectivamente Pues tú te conviertes En cantante A partir de hoy Cosa que te felicitamos Y que nos llena de orgullo A todos Y ustedes De verdad que tuvieron Una iniciativa Bastante creativa En unir justamente Estos tipos de conciertos Pero es bastante novedoso En toda Latinoamérica No solo en Ecuador Sí, la verdad Todo esto comenzó Porque la otra intérprete Porque son dos Jennifer Benítez Y Francisco Catagua Aproximadamente como hace un año Se me acercó A pedirme permiso Para traducir una canción Que es de mi autoría Y claro, cuando me dijo eso Me pareció algo tan llamativo Y sensacional Que le dije No, eso tiene que ser un concierto O sea, me parece muy poco Solo simplemente traducirlo Y ahí comenzamos a trabajar A investigar Porque tampoco es que nosotros sabemos Y este es un punto de partida O sea, es como No un piloto Porque este ya es el concierto como tal Ya hemos hecho otros pilotos Pero no dejamos de aprender Y la idea es mejorarlo Y llevarlo ojalá A diferentes ciudades del Ecuador Y de Latinoamérica Y el mundo O sea, en eso estamos enfocados Así es Y ustedes tienen una preparación Además bastante importante Porque me dices Que desde hace un año atrás Así es Han estado justamente Ensayando con los chicos Entre ustedes Me imagino Que midiendo los niveles Justamente De los bajos Para ver Qué tanto se puede proyectar En el escenario Sí ¿Cómo ha sido todo ese proceso? O sea, sobre todo El tema técnico O sea, las técnicas que existen Porque obviamente No es que estamos descubriendo El agua tibia Ya ha habido experiencias En el mundo En este sentido Y justamente Ese ha sido el trabajo De investigar Ver qué recursos Se pueden utilizar Cuáles están al alcance De nuestras posibilidades Y ahí salió Como te explicaba Lo del globo Por ejemplo Que es increíble Te tengo que confesar Que es algo tan emotivo Que a mí me ha costado Cantar literalmente Porque verles Con el globo abrazado Y las expresiones Que hacen Algún chico Después de uno De los pilotos Nos contaba Que después de esa experiencia Él siente Que su cuerpo Ha estado en pausa Entonces imagínate Que te digan eso Ha sido bastante conmovedor Pero en definitiva Alegres Y obviamente La invitación a la gente Para que vaya este viernes 13 Al Teatro México Donde se va a llevar a cabo Este concierto Eso te iba a preguntar Danos las fechas Donde pueden adquirir Las entradas En la página web Para que las personas Se puedan informar Mejor del concierto Así es Este concierto Va a ser en el Teatro México En el sector de Chimbacalle Un barrio por demás Tradicional de la capital De los ecuatorianos Las entradas Las pueden comprar En el Teatro Sucre En las boleterías Del Teatro Sucre O el día del evento En las boleterías Del Teatro México Y las canciones Que van a tocar Las canciones No te puedo contar No mentira Pero son los clásicos Por así decirlo De la banda Y también como va a haber Personas que nos siguen Que nos escuchan Que no son sordas También eso es parte Si se quiere De la técnica Que vamos a usar Porque ellos también Como cantan Van a apoyar A que las personas Que no escuchan Sientan Y puedan vivir La energía De la música Perfecto Francisco por favor Una invitación Para el concierto De este viernes Claro Super bien Es importante Este día Para mi Para todos Vengan Vengan a disfrutar Vengan Están invitados Vienes 13 de diciembre A las 7 y media De la noche Por favor Les esperamos Vengan No Fíganos Va a ser un gusto Porque además Qué linda experiencia Esto de un concierto sensorial Amigos Hacemos una pausa Y ya regresamos Con más de H.O.H Muchísimas gracias